No seas tímida y saluda ya a Rainbow la pequeña niña De color diferente ya se viste, cada día algo nuevo descubre Rojo, amarillo, blanco y azul, rosa y naranja son lindos como tú Conocen los colores y es feliz, por eso se llama Rainbow Por eso se llama Rainbow Los colores del arco indis Pero qué hermoso día ¿Qué color elegirá Rainbow este día? Este día Rainbow elegirá... ¡El rosa! ¡Rosa! Rainbow quiere llevar algo rosa a su paseo de hoy ¿Qué hay rosa en la caja sorpresa de Rainbow? ¿El lápiz es de color rosa? No, el lápiz es de color morado ¿El patito de hule es rosa? No, el patito de hule es amarillo ¿El cubo es rosa? No, el cubo es gris ¿Ese globo es rosa? Sí, el globo es rosa ¿Qué tal? Yo soy el abuelo pintor Yo pinto para mi nieta y lo hago con amor Puso los colores, salpico al pintar Pintaré cualquier cosa y tú observarás Necesito un lienzo, pintura y pincel Para Miss Rainbow algo pintaré Rosa, que sea, dijo silenciosa Rosa, que sea, dijo animosa Color, rosa, para Miss Rainbow Color, rosa, aquí va Color, rosa, para Miss Rainbow Color, rosa, aquí está Rainbow y el abuelo pintor van a ir al jardín de juegos Rainbow está feliz y quiere pasear Muchas cosas rosas en el camino podrá observar Rosas color rosa Un trapecio rosa con aros rosa Un columpio rosa El globo rosa con una cuerda rosa Y una escalera rosa Rainbow subió por la gran escalera rosa El abuelo y su mamá están orgullosos ahora Arriba va y sube hasta la cima Arriba va mientras disfruta el gran clima Con un paso a la vez, otro y otro paso Y llega al final de la escalera con otro paso Rainbow estira mucho sus brazos en lo alto Y casi toca el cielo, que es un encanto Los colores del arcoiris Los colores del arcoiris Los colores del arcoiris ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!